En base a eso ya pensaríamos en adquirirlas o no, ¿verdad? Pero estamos más bien esperando una propuesta por parte de ellos. Pero al decir un precio bajo, ¿significaría que la mitad de los 8 millones que piden o algo así? Pues no te sé decir, vamos a esperar a ver qué dicen ellos y luego ya partimos de eso. Muy bien.